Afortunadamente Guadalupe Victoria fue considerado con este centro de salud ampliado que dará atención a cientos de miles de pobladores de este lugar. Anteriormente para un análisis tenían que ir a la ciudad de Durango. Ahora aquí se les va a practicar rayos X, un consultorio de odontología. Ventajas que antes en Guadalupe Victoria no teníamos, pero que el compromiso del gobernador Jorge Herrera Caldera hizo posible este centro de salud en Guadalupe Victoria. Estamos muy contentos porque a final de cuentas eso significa una consideración muy especial para los pobladores de esta región, dado que ya no van a tener que ir a la ciudad de Durango, no van a tener que gastar de sus recursos que son tan escasos y ahora van a ser atendidos aquí en este lugar. Por eso es importante esta obra, como todas las que hay en el estado de Durango.